Y un anciano de la Florida está vivo gracias a su mejor amigo que es su perrito de 12 años. Hace unos días el señor que es diabético se cayó y no podía levantarse. El perrito se mantuvo a su lado durante todo el tiempo hasta que un día a las 4 de la mañana se escapó, pero para ir a la casa de los vecinos donde ladró y ladró hasta que se despertaron y fueron al auxilio del señor. El anciano asegura que está agradecido de tener tan buenos vecinos y por supuesto una muy buena mascota. Donde recordó a su padre Joan Sebastián en su tercer aniversario luctuoso y nos cuenta que hace unos días lo visitaron en el panteón.